¿Qué tal amigos? Miren, ahora andamos aquí en el bosque de la China. La chinita se perdió. No, muchachos, llegamos al Jardín del Edén, en donde hay de todo tipo de fruta, un lugar paradisiaco. La verdad que nos sentimos muy, pero muy afortunados de que nos den la oportunidad de entrar aquí. Es una parcela o un terreno amplio, en donde hay variedad de frutas, variedad de siembra, variedad de hortalizas. He alcanzado a visualizar, les digo, mango, huerta, naranja, de ambos tipos también. También nances, jocotes, jocotes de temporada y jocotes de invierno. ¿Cómo se le diría al otro? ¿Cómo se llama? O sea, ahorita estamos en invierno, entonces el jocote de invierno es el jocote de temporada. Y el otro tipo de jocote, ¿qué es el que se da para la conserva y todo eso? El diazucarón. Ajá. Hay níspero, guanaba, hay cacao. Guineo, vi por allá. Ayote. Hay ayote, pipián. Pepino. Sandía. Limones. Es lo que alcanzamos a visualizar. Y miren, hoy trajimos también a un amigo que nos anda acompañando. Ah, don Armando. Armando Focos. Y como Armando, ustedes saben, miren lo que anda en la mano. ¿Qué pasó, Armando? Preparado para todo. Sí, aguado, la traía bien durita, pero... Y cuéntame, Armando, ¿qué es lo que traemos ahí? Para francés. Armando, no se duerme, ustedes no se duermen las cenizas, como dicen. No. Le voy a conceder el honor, Armando, de aceptarle un pan con queso. Ay, miren. Pues ya, miren, Armando, siempre anda algo que comer ahí, yo no sé, su mochilita. Hoy se me quedó el agua. Anda preparado. Al todo, nos quedó el agua. Para poder llegar hasta aquí fue un gran sacrificio porque la calle también está bastante. Sí, sí. De verdad. Bastante maleta. La nave la dejamos depositada allá en el aeropuerto. Me hubieran dicho, no le hubieran mandado la yegua. No, fíjese, Ali volando. Iba a ir, iba a ir. Un rico pan francés. Solo eso, si nunca he tenido, fíjate un caballo. Pero si aprendiste a montar caballo, ¿no? Nunca tuve un caballo. O sea, nunca te has montado en un caballo. Sí, pero con otra gente, yo solita nunca. Ah. Ahorita nosotros es el próximo video que van a ver muchas. Ay, sí. Galopando. ¿Usted, Armando, se ha montado a caballo alguna vez? Sí, en yegua, Armando. Yegua y caballo y... Burros. Eh, sí, también es un burro, nada. Ese me mordió una canilla. Y tú ganas. Va que son locos. También hay caballos que son locos también. Y me dijeron, hacéle así en las costillas para que camine, mi. Y me dice, y llega. Ve a venter yo solo. Nosotros teníamos un caballo que llamaba pilón. Ese caballo era malo. Ese si te hallaba así descuidado y te llegaba, mansito, pa, te agarraba del pelo. Te mordía. Sí. Estiraba unas mordidas. Era malo el caballo. Y mamá sí, ella tiene hasta cicatriz de recuerdos de los caballos que andaban. Esas caídas. Ajá, como algunas. Caídas y todo. Sombristas, ajá. Dice que había uno que no se le podían montar dos. Porque el que se le montaba atrás, o sea, le daba cosquillas y le topaban las patas en la parte de aquí. Próximamente les voy a mostrar de lo que les hablábamos. Y miren, es como les dijera, un lugar que constantemente tiene bastante asistencia. Por ejemplo, les muestro en esta zona, miren, hay unas como canaletas, así les puedo llamar yo, no sé técnicamente cómo le pueden llamar. Son las sequías. Pero, ¿cómo? Sequías. Sequías. ¿Para qué sirven? Para que retenga el agua y el palo siempre tenga humedad en verano. Ok, pero también le han sembrado zacate. Y este es un tipo de zacate que es para retener la tierra, para que no se lave. De eso sí ya lo había visto yo. Creo yo que para eso es. Y entonces esas son sequías para que tengan siempre humedad en el verano o en el tiempo de que no hace lluvia. Ajá. Miren qué inteligencia. Sí, porque como cuesta salar el agua hasta aquí en el lunes, no se pueden estar regando. También practican la apicultura, ¿ah? Sí. También, de verdad, ahorita, mira, tiene un botellar lleno de mierda allá mi abuelo. Mala, ya viera. ¿Qué te dije? Mira qué especificado el lugar. Mira, ha sido diferente todo. Y como me gusta la sorpresa, no le quise preguntar. Y usted no se pregunto por qué no andara Dalia aquí. Pensé que ya estaba por llegar. Y como yo llegué antes de la hora. Me hubiera cortado el pelo a las siete, a las ocho estará allá. Pero mi amigo, mola bien, me estaba hablando. Francisco. ¿Ve? Me dijeron, a las nueve vamos a estar allá. Alfredo, ¿sabes dónde es la calle de la sirena? No, se veía. No, se veía. Me tenía que cortar el pelo, amigo. No, se veía mal a ti. No, que así fue. Y ayer me dijo, solo me dijo un lugar bonito, mágico y especial. La calle de ensueño, de ensueño, la calle de la sirena. De la sirena. ¿Más es? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Aquí dicen que es un lugar mágico, que no se está hecho. Aquí está realmente. Alfredo, ¿sabe dónde es la calle de la sirena? No, tío, ¿verdad? 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 Vaya, tío, ¿verdad? No, tío, no, tío. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Es en el carro. Ah, pues bien, heladita la vayana, Juan. Este fue un subjuditor que estaba platicando con él, me acuerdo que le pusimos a platicar, que un motor y no sé qué, ¿se recuerda? Uh-huh. Me, me refleja... No está abierto, ¿deja el baúl aquel? Uh-huh. Ajá. ¿Me recuerdas esto? Yo decía algo me falta, decía... Ah, me alegro. ¿Yo con esto tengo? ¿Cómo es usted? ¿Hay tapadito? Gracias, tío, Franco, porque me estaban en este lugar bonito. ¿Cómo? ¿Qué gracia? Cóbresele, dijo. ¿Cómo le dijo? Ya es suficiente con el pan, Armando. ¿El día que estábamos haciendo aquel chiste? ¿Que había salido embarazado usted? Pues ya que se encargo, Pedro. Ah, encargo, Leo. Ni lo subió. Claro, dale, por favor. Ok, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí, miren cuánta sombra. Así deben de... De ponerse a hacer ustedes, muchas. Si tienen algún subredio por ahí que no lo están aprovechando, miren. Hay de todo, ve. Y al final, no solamente contribuye a que hagan estos sombrones, a todo esto, sino que también usted va a disfrutar de la... Da una mejor calidad de vida porque respiras aire puro, aire fresco. No, y come fruta. No, no tragas el humo. Más que todo, fruta, comer fruta. También. No tragas el humo del carrito. Imagínate ya después, cuando tengan sus siembras así, sus árboles, hasta una de sus parrillas se pueden ir a hacer en la sobrita, miren. O pueden comer fruta. También. Y la pueden comercializar si son bastantes. Cuántos mangos panadez, este es mango panadez, miren. ¿Cuántos mangos panadez por el dólar? Fíjate que depende, porque hay diferentes tamaños. El que es pequeño se da tres por el dólar, hay de cincuenta y los más grandes es a dólar. O tres cuartos. ¿Un mango puede llegar a valer un dólar? Hasta muy barato lo dan, mis abuelos. Las frutas, fíjate. ¿En serio? Si aquí vale un dólar, ¿se imagina en el súper? En el súper la libra cuesta 1.80. ¿La libra de qué? Y casi cada mango pesa 1.00. Ándale. ¿Ya vieron, va? Imagínate casi 2 dólares. ¿Y así como la señora aquella que vende la mitad de tomate a dólar? La mitad de un mango le van a vender. El culito. Gran ganancia. Bueno, ¿qué le va a vender? Está a perro, mucha. Bueno, es una gran idea que tengan esto. Y bien fresquito, ¿verdad? ¿Cómo está aquí, mucha? La sombra, pero... Y bastantes nidos de aves, pajaritos, pajaritos. No, es que es la naturaleza. Y si salimos aquí arriba, miramos la ruta alterna, de verdad, ¿cómo está la ruta alterna? A ver, pero no creo, está a yuca para caminar para allá. Nos vemos mucha, cuídense. Bye, cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.